Muy buenas tardes amigos y amigas, es un gusto acompañarle nuevamente en este espacio Voz Parlamentaria, un espacio del Grupo Parlamentario del FMLN, donde los diputados y diputadas dan a conocer el trabajo que realizan día a día dentro de la Asamblea Legislativa. Esto en área de transparentar ese trabajo que se realiza e informar a la población de los beneficios que se obtienen con las leyes y decretos que están siendo aprobados dentro de esta Asamblea. Este día tenemos el honor de que nos acompañe la diputada Alma Cruz, ella representa el Departamento de la Paz y dentro de la Asamblea Legislativa trabaja en las comisiones de obras públicas y en la comisión de la familia, la niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Muy buenas tardes diputada, gracias por estar en este espacio con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por que realmente día a día están llevando la información a nuestro pueblo salvadoreño. Hay mucho trabajo dentro de ambas comisiones, pero este día quisiéramos detenernos un poco en la comisión de la familia, la niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Dentro de esta comisión se está abordando un tema muy importante y del cual muchos amigos y amigas están interesados como lo es la ley de adopciones. Quisiéramos diputada que nos explique primeramente cómo va este tema, en qué acuerdos han llegado con el resto de grupos parlamentarios y qué tanto están discutiendo de esta ley. Bueno, quizás primeramente plantear que esta ley inicia cuando se recibe una iniciativa de la Procuraduría General para la República, pero también el grupo parlamentario del FMLN presenta su propia iniciativa. Luego hay otros expedientes en la comisión y de cara a eso se toma la decisión de la contratación de un consultor. Este consultor pues trata de unificar todas las iniciativas que estaban en la comisión. Posteriormente nos da el resultado que es el resultado final, el resultado 5 y sobre ese resultado es que hemos venido discutiendo, revisando artículo por artículo en la comisión. Posteriormente, cuando ya tenemos la discusión, hemos logrado llegar hasta el artículo 30. ¿De cuánto? De 136 artículos que tiene el documento final que nos entregó el consultor. Es decir, hay 106 artículos pendientes de discusión aún en la comisión. Sí, pero lo más importante es que hemos avanzado en estos 30, ¿verdad? Porque también hemos ido comparando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los convenios, ¿verdad? Internacionales. Entonces eso de una u otra manera nos ha llevado, hemos tenido que tener tiempo, ¿verdad? Para lograr que realmente quede contemplado ahí todo lo que tiene que ver con los convenios. Pero también plantear que el objetivo de esta ley es para garantizar, para unificar todos los, los, en este caso, los instrumentos legales, ¿verdad? Existentes en este momento. Ahí en esa ley los unificamos, pero los mejoramos también, ¿verdad? Y esta ley lleva los candados necesarios para evitar las adopciones fraudulentas. En estos momentos hemos trabajado en lo que tiene que ver sobre el objeto de la ley, los principios, ¿verdad? Y cuáles son los niños, niñas y adolescentes que pueden ser adoptados. En esos tres temas son los temas que hemos avanzado. ¿Cómo se va a ver beneficiada la población? Y sobre todo, yo sé que esta ley busca proteger al infante, proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que por A o B motivo quedan sin padres o que se ven en la necesidad del Estado buscarles una familia adoptiva. Pero en concreto, ¿cuál es el beneficio para el pueblo salvadoreño de esta ley? El beneficio que trae esta ley es, primeramente, dejar claro que lo que buscamos, ¿verdad? Es una familia para un niño, no un niño para una familia. Porque así como está la ley es, vamos a darle este niño a esta familia. Estos padres que no tienen la posibilidad de tener un hijo, o sea que ahora con esta ley lo que se está priorizando son los derechos de los niños y niñas. Son los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Pero también es garantizar esa familia para ese niño, que esa familia le pueda dar amor al niño, que esa familia le dé un hogar y que ahí se está respetando, ¿verdad? El derecho del niño de tener una familia. Pero como también hemos visto, sobre cuáles niños son los niños que pueden ser adoptados. Y en este caso, son aquellos niños, pues, por ejemplo, huérfanos y que no tienen a nadie, ¿verdad? Entonces esos niños pueden ser adoptados. O también los niños abandonados. O aquellos que ya por un juez se hayan declarado que los padres no pueden hacerse cargo de estos niños. Esos son los niños que pueden ser adoptados. Pero también en la discusión, ¿verdad? Hemos logrado avanzar sobre un tema que tuvimos varios días ahí y es el tema de los hermanitos, ¿verdad? De cómo los hermanitos no se separan. Garantizar que no se separen. Si van a adoptar, por ejemplo, a un niño que tiene dos años y tiene un hermanito de cuatro años, hay que adoptar también al hermano, ¿verdad? Entonces, este instrumento, esta ley, se pone al servicio, ¿verdad?, de nuestro pueblo salvadoreño, de las familias, en que los mecanismos van a ser más cortos y menos engorrosos que como tenemos en estos momentos que crece el niño y todavía la adopción no se ha podido llevar a cabo. Precisamente a ese aspecto iba, diputada, porque muchos amigos y amigas que nos ven, que a lo mejor ya han adoptado algún niño o alguna niña, pueden decir, ¿y para qué están estudiando esta ley si ya el país cuenta con una? Pero hay muchos vacíos en la ley actual. Sí, hay muchos vacíos. Realmente, si nosotros vemos las estadísticas, en tiempos de la guerra subió la estadística de la adopción internacional. En esta ley, en esta ley especial de adopciones, estamos garantizando que en primer momento, prioridad uno debe de ser la familia salvadoreña, ¿verdad? O prioridad uno primero, pero ya si el niño no tiene familia, ¿verdad?, porque prioridad sería una familia, pero si no tiene familia, sería la familia salvadoreña. Después sería la familia extranjera. Entonces, primero hacer, bueno, un sondeo, una investigación, si ese niño, esa niña no tiene ningún familiar, ¿verdad?, que pueda adoptarlo. También puede adoptar aquellos niños en el caso de que hay madres solteras, ¿verdad? Y, pues, su cónyuge o esposo quiere adoptar esos niños, ¿verdad?, que no son hijos de él, solo de la señora o solo del señor, ¿verdad?, por decir algo, y quiere adoptarlos. Entonces, también, ¿verdad?, esta ley va a garantizar que esa adopción, ¿verdad?, se pueda llevar. Me llama mucho la atención lo que usted nos mencionaba, diputada, que esta ley está siendo comparada con todos esos convenios internacionales que nuestro país ha ratificado en pro de la defensa de nuestros niños y niñas y adolescentes también. También, recientemente, se aprobó la ley Lepina. ¿Esta ley está siendo también cotejada, comparada, para no chocar en algún momento con esta importante ley? Sí, quiero decirte, Vanessa, que las diferentes instituciones han dado sus aportes y ahí ha estado participando el COGNA, el IGNA, bueno, las diferentes instituciones que tienen que ver con todo lo de la niñez y adolescencia. Así es que hemos revisado también y vamos comparando la Lepina, ¿verdad?, y aquí lo fundamental es garantizar ese derecho que, como todo ser humano tiene, ¿verdad?, que es tener una familia. Podemos hablar, entonces, diputada, de una ley integral, ya que se está escuchando a todos los sectores que tienen que ver con el tema y que es importante mencionar que esa característica es nueva de los últimos años en la Asamblea Legislativa, porque antes se aprobaban los instrumentos de ley, pero eran nada más los diputados y diputadas quienes las discutían y ahora se escuchan a cada uno de los sectores que inciden con esa ley. Así es, hemos escuchado, tenemos la experiencia de la ley contra la trata de personas, ¿verdad?, que escuchamos a las diferentes instituciones, tomamos muy en cuenta sus aportes. Yo quiero agradecerles a todas esas instituciones que nos han dado esos aportes, que nos sirvieron en ese momento en la construcción de la ley, ¿verdad?, contra la trata de personas y ahora que también, ¿verdad?, nos están sirviendo mucho en esta ley de adopciones. Y precisamente son las instituciones que al fin y al cabo son los que aplican estas normativas o los que se ven beneficiados para defender a los niños y niñas con estos instrumentos de ley que se aprueban desde la Asamblea Legislativa. Sí, estas son las instituciones, pues, que ejecutan. Ellas saben, ¿verdad?, el problema que tienen cuando se enfrentan. Por ejemplo, tenemos aquí la ley Lepina, ¿verdad?, como tú ya lo has planteado. Esta ley, en estos momentos, ¿verdad?, hay propuestas de reforma debido a que no se puede como avanzar sobre la conformación de los comités. Así es que por eso, bueno, se ha presentado ahí algunas reformas que todavía las tenemos ahí en la comisión, no las hemos discutido. Pero lo importante es que todas esas instituciones, ¿verdad?, motivarlas a que sigan mandando sus aportes, ¿verdad?, sus propuestas para que eso nos ayude a enriquecer esta ley. En el seno de la comisión diputada, ¿se cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para la aprobación, para la pronta aprobación de esta importante ley de adopciones? Sí, estamos, todos los grupos parlamentarios, ¿verdad?, ahí han manifestado, pues, que están listos, ¿verdad?, para continuar la discusión sobre esta ley, pero también el hacer una jornada, ¿verdad?, una jornada para lograr avanzar. El grupo parlamentario del FMLN, bueno, está, ¿verdad?, muy contento, pero también estamos listos para la aprobación de esta ley, ¿verdad?, que le va a venir a beneficiar a nuestro pueblo salvadoreño. ¿Se tienen proyecciones de alguna fecha determinada o alguna cantidad de meses específicos para estos 106 artículos que quedan pendientes? Pues, en estos momentos no tenemos fechas, ¿verdad?, no tenemos ninguna fecha, lo que sí estamos convencidos todos los miembros de esta comisión en que debemos de sacarla lo más pronto posible. Si por el FMLN fuera, día y noche se estudiará. Ya mañana y nos quedáramos toda la madrugada, la noche y la madrugada, discutiéndolos. Perfecto, diputada, con esta información nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Voz Parlamentaria. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como arroba gpfmln En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN O visita nuestra página www.gpfmln.es Grupo Parlamentario FMLN ¡Legislamos a tu favor! Gracias por estar en sintonía de televisión y radio legislativa. Estamos en el espacio del Grupo Parlamentario del FMLN en Voz Parlamentaria. Hoy conversamos con la diputada Alma Cruz y es del Departamento de la Paz. En el bloque anterior conversábamos sobre esa importante ley que es la Ley de Adopciones que se está discutiendo en la Comisión de la Familia, la Niñez, la Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Pero también recientemente se aprobó una ley muy importante para nuestro país y es la Ley contra la Trata. Que precisamente en ese trabajo legislativo y también territorial que los diputados y diputadas, especialmente del Grupo Parlamentario del FMLN no pierden ese contacto con la ciudadanía, no pierden ese contacto con los territorios de nuestro país y se realizó un foro en Zacatecoluca, un foro para explicarle a la población esta importante ley. Sí, en Zacatecoluca hicimos la divulgación, ¿verdad? Que como equipo también lo hemos trabajado, el equipo de la familia del Grupo Parlamentario del FMLN sobre que hay que divulgar esta ley porque realmente hay muchos sectores que no conocen, ¿verdad? Lo que hemos aprobado y el trabajo, pues, de las asambleas departamentales, ¿verdad? Es esa divulgación y, bueno, yo quiero felicitar también, ¿verdad? al equipo de la Asamblea del Departamento de la Paz porque ellos siguen haciendo ese trabajo, ¿verdad? Tanto con los alumnos, con las alumnas y todos los sectores organizados de nuestro departamento en divulgar el trabajo legislativo que los diputados y diputadas hacemos aquí en la Asamblea Legislativa. Y precisamente, diputada, para dar a conocer un poco más esta importante ley, me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste y los beneficios que le trae a la población salvadoreña. Esta ley consiste, ¿verdad? En la protección, ¿verdad? Tanto a niños, niñas, ¿verdad? Adolescentes, mujeres, porque realmente la trata es como la esclavitud de este siglo, ¿verdad? Y se da en todos los niveles, no hay una determinada edad. O se da en todos los niveles, ¿verdad? Por ejemplo, hemos escuchado niños, niñas que los utilizan para quitarles sus órganos, ¿verdad? Y esa es una trata, los llevan y al final, pues, los utilizan de diferentes formas, ¿verdad? Jovencitas que se las llevan, diciéndoles que les van a buscar un trabajo y al final las van a prostituir, ¿verdad? Entonces, hay mucho de esto a nivel, no solo nacional, ¿verdad? Este flagelo, pues, ¿verdad? Es a nivel internacional también. Entonces, esta era una deuda que nuestro país tenía, ¿verdad? El Salvador no contaba con una ley, ¿verdad? Especial contra la trata de personas. Ahora, pues, ya la tenemos. Y en esta ley, lo novedoso de esta ley es que tenemos, contamos, ¿verdad? Con un recurso para víctimas. Hay un recurso ahí para víctimas. Pero también con los albergues, ¿verdad? Los albergues para que estas víctimas, pues, puedan pasar. También el tratamiento de esta víctima, ¿verdad? Porque quedan, bueno, mal psicológicamente, ¿verdad? Y no solo psicológicamente, sino también algunas que las han sido encadenadas, amarradas de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, y golpeadas, sí. Y esto, pues, viene como a ponerle fin. Y sabemos que podemos tener las leyes, pero si nuestra población no las conoce, no sabe cómo, cuál es el mecanismo. Así es que hemos tenido una coordinación muy estrecha con Fátima Ortiz, ¿vale? La licenciada Fátima Ortiz. Ella es, pues, directora ejecutiva del Consejo de Trata de Personas. Y con ella, pues, estuvimos en Zacatecoluca. También se planteó en ese foro la presentación, ¿verdad? De cómo se dan los mecanismos de trata. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo puede ser que la jovencita, jovencito, pueda caer, ¿verdad? En esta red, ¿verdad? Porque es una red. Ahora, también son las penalidades, ¿verdad? Que se incrementan los años de penalidades, no solo para el que llevó a la muchacha, por poner un ejemplo, no solo aquel taxista que le dijeron, mire, vamos a tal lugar, que también, ¿verdad? Él hay que condenarlo por eso, sino que también las cabecillas, ¿verdad? Los actores intelectuales. Así es, así es. Entonces, aquel que planifica, ¿verdad? Y es el que está ya como dando la línea para que se cometa, ¿verdad? Ese delito. Así es que hemos estado, bueno, no solo en ese trabajo de divulgar esta ley, sino de divulgar todas las leyes, ¿verdad? Que en la asamblea legislativa, pues, se aprueban. También hemos tenido una relación muy estrecha con las instituciones de gobierno, ¿verdad? Con todos aquellos, aquellas necesidades, ¿verdad? de las comunidades, pero también cómo llevarles una alegría. Aquella familia, participé en una entrega de escrituras de lista. Estuve con la licenciada Carla Albanés, donde para mí fue una alegría que yo la compartí con ellos, el ver que una señora tenía 30 años de estar esperando su escritura, ¿verdad? Y ahora, pues, esto, gracias al gobierno, gracias a nuestro gobierno del FMLN, ¿verdad? Logró tener su escritura. Pero también decirte que participé en la firma de escritura de una comunidad que se llama Río Chiquito, en Zacatecoluca. En esta comunidad, cuando yo estaba trabajando, ahí por los años 80, 90, fui la primera que llegué a conformar la primera ADESCO en esa comunidad, ¿verdad? A organizar la comunidad, a elaborar los estatutos de la comunidad para que se convirtiera en una ADESCO legalmente constituida. Y para mí también fue otra alegría el estar ahí, ¿verdad? Yo decirte que he trabajado mucho tiempo en organizaciones sociales y en esos momentos estaba trabajando con el Movimiento Comunal Salvadoreño y llegamos a esa comunidad. Y yo creo que he trabajado con compañeros y compañeras, ¿verdad? Que estuvimos en ese momento, pero ahora con una alegría, con que todos esos años, que esa comunidad es una calle en desuso, ¿verdad? Esa comunidad pueda tener ahora sus escrituras, porque en ese momento fue para la firma de las escrituras, posteriormente se iba a hacer la entrega. Y que precisamente este resultado de la Comisión de Obras Públicas, en la cual usted también pertenece, que se decretó, valga la redundancia, un decreto transitorio que permite destinar aquellas calles en desuso para que las familias puedan construir ahí sus viviendas. Así es. Desde esta comisión también hemos venido trabajando por ese gran sector de esas familias, ¿verdad? Que habitan en las comunidades de calles en desuso, pero también de esas familias que habitan a la orilla de la línea férrea. ¿Verdad? Es un gran sector. Bueno, en aquel entonces nosotros hablábamos de 46 mil familias. Yo creo que ahora ya es más, ¿verdad? Porque, bueno, se ha incorporado más familias a estos terrenos y que se está haciendo un proceso. Yo quiero agradecer también, ¿verdad? Bueno, al presidente de CEPA, ingeniero Banega, ¿verdad? Porque si hubiéramos hablado en otros años cuándo se había legalizado, ¿verdad? Estas comunidades que habitan en la orilla de la línea férrea. Pero ha sido porque las instituciones ahora están abiertas, ¿verdad? Pero están con todo el interés de resolver los problemas de las grandes mayorías, ¿verdad? Y por eso es que también vemos el trabajo de nuestro ministro de Obras Públicas, viceministro de Transportes, que ayer, por cierto, estuvieron en la Comisión, ¿verdad? De Obras Públicas. Y con ellos hemos venido trabajando, el ILP, FONAVIPO, o sea, hemos logrado ir avanzando en todo este proceso. Pero sabemos que no es todo. Sabemos que necesitamos avanzar más, ¿verdad? Pero aquí lo hacemos todos juntos, ¿verdad? Yo quiero felicitar a todas esas familias que habitan a la orilla de la línea férrea, a esas familias que habitan en todas esas comunidades de calles en desuso, que vamos a lograr poco a poco esa legalización de todas esas familias, ¿verdad? De todas esas comunidades. Simplemente es que sigan, sigan trabajando con nosotros, sigan apoyándose unos con otros. Y lo más fundamental en esto, Vanessa, es la organización, ¿verdad? Es la organización de las comunidades y la perseverancia que tienen las comunidades para lograr, ¿verdad? Que ese objetivo final, que es como la legalización, el tener un título de propiedad, y también, bueno, este es un dolor que lo compartimos, ¿verdad? Y alegrías que las compartimos también, porque sé que nuestro presidente, Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Él ha planteado que eso de que una comunidad no esté legalizada, ¿verdad? Él lo va a cambiar, que él va a trabajar para las grandes mayorías, y lo hemos visto, lo hemos sentido, y las comunidades también me lo han manifestado, que están muy agradecidas, porque saben que ya no están solos, y que están sintiendo el apoyo del gobierno, ¿verdad? de Salvador Sánchez Serén. Es un dolor que él lo tiene también, y es una alegría que la comparte cuando se logra, ¿verdad? Que se legalice estas comunidades. Vemos el resultado de ese trabajo que las diferentes instituciones de gobierno están realizando en beneficio de los diferentes territorios del país. Departamento de la Paz está siendo beneficiado, al igual que los otros departamentos, pero hay un vínculo especial de los diputados y diputadas del FMLN que se comprometen con el pueblo salvadoreño y que están acompañándole en cada uno de sus logros. Como usted lo mencionaba, tuvo la oportunidad de acompañar a esas familias que recibieron sus escrituras de propiedad gracias al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, mejor conocido como ISTA. Y ese acompañamiento no solamente es en los buenos momentos, sino también en aquellos momentos donde se necesita incidir y buscar el apoyo de las diferentes instituciones para beneficio del pueblo salvadoreño. Vemos ahí cómo los diputados están tratando de interceder, ¿verdad?, para beneficiar a las diferentes comunidades del país. Así es. Nosotros, bueno, a la vez que soy diputada, soy secretaria departamental, ¿verdad?, de nuestro gran partido del FMLN. Así es que desde ahí también tenemos un compromiso mayor con el departamento, ¿verdad? Pero sí, esta coordinación con las diferentes carteras de nuestro gobierno, ¿verdad?, nos ha dado un buen resultado. El tener el gobierno de Salvador Sánchez Serén también nos ha dado un gran resultado. Y eso, lo que está a la vista, como decimos, Vanessa, ¿verdad?, no necesita antiojos. Entonces, realmente, sí ha visto el trabajo, todos los programas, ¿verdad?, que se han ejecutado con nuestro gobierno y esa relación que antes no la teníamos. Lo que sí, yo quiero garantizarle al pueblo salvadoreño, a mi departamento de la paz, ¿verdad?, a la familia de ese departamento y a toda la familia que ningún diputado ni diputada del grupo parlamentario del FMLN vamos a levantar la mano si no es por una ley que venga a beneficiarlos a ellos. Así es, diputada. Qué importante mensaje. Con eso queremos finalizar, ya que se nos terminó el tiempo, pero con el compromiso de que la tendremos nuevamente acá para informarle al pueblo salvadoreño del trabajo que se está realizando, tanto dentro de la Asamblea Legislativa como en el territorio. Bueno, gracias, ¿verdad?, y que sigan adelante ustedes. Y, bueno, un saludo a mi querido pueblo del departamento de la paz. Que Dios me lo bendiga a todos y a todas. Gracias, diputada, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio del grupo parlamentario del FMLN. Recuerde que tiene como objetivo informarle a usted del trabajo que los diputados y diputadas realizan en favor del pueblo salvadoreño. Puede conocer más de esta importante labor a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes y bendiciones. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter. Encuéntranos como arroba gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.esb Grupo Parlamentario FMLN Legislamos a tu favor. ¡Gracias!